Este jueves Solo te digo que conozco la razón por la que Narin se atrevió a atacar a Ebru Así que fue Narin quien le hizo esto a mi madre ¡Narin lo hizo! Todos lo sabían pero no dijeron nada Si algo le sucede a mi madre ¡Te mataré, Kendal! ¡No te librarás esta vez! Rosa Negra a las 19.50 por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT